¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Siendo las 12 horas con 30 minutos del día 30 de abril del año 2017, se da inicio a la sesión somente de ayuntamiento y esta asistencia. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Hervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, se encuentran presentes los 17 ediles que conforman el ayuntamiento. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión solemne del ayuntamiento y se propone para regirla el siguiente orden del día. Por lo que le solicito, por favor, al secretario general, nos haga el favor de darle lectura. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, honores a la bandera. Punto número cuatro, entrega de reconocimiento. Presea, treinta de abril, al ciudadano Rodrigo Jacob de la Torre Huerta y a don Andrés Zeta Barba Camarena, homenaje post-morte. Punto número cinco, clausura. Les pido, por favor, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Ay, no cansa de grabarlo. Pasando al siguiente punto, que es el número tres, solicitando, por favor, se autorice a concederle el uso de la voz al ciudadano Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez para que dirija como maestro de ceremonia. Le solicito, por favor, levantar sus manos si están de acuerdo en darle el uso de la voz. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Adelante, ciudadano Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez, que es el uso de la voz. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor presidente. Miembros del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán. Para toda la ciudadanía, les pedimos ponernos de pie, descubrir nuestra cabeza para comenzar con los honores a la bandera. Su atención, por favor. Firmes. Ya. Ya. Sí. ¡Gracias! 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 En estos momentos nos disponemos todos a entonar nuestro himno nacional. ¡Presentador! ¡Gracias! 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 Continuamos con el juramento a la bandera Le pido a todos repetir después de mí Bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos Te prometemos ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia A los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria La nación independiente Humana y generosa A la que entregamos nuestra existencia ¡Atención, escuelta! ¡Al hombro! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Atención, escuelta! Atención, escuelta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Sí, señor presidente. Les entrega de reconocimiento presea 30 de abril al ciudadano Rodrigo Jacob de la Torre Huerta y a don Andrés Zeta Barbo Camarena, homenaje post-morte. Muy bien. Adelante, ciudadano Carlos Javier Rodríguez Gutiérrez. Tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias. Continuamos pues dando solamente una breve reseña a manera de antecedentes y justificación de la entrega de la presea 30 de abril al ciudadano Rodrigo Jacob de la Torre Huerta. Ha cursado sus estudios de manera normal y a decirle sus maestros, es un joven sobresaliente en su formación. Actualmente, cursa la licenciatura de Cultura Física y Deporte en el Centro de Estudios Superiores de las Culturas con sede en Tepatitlán. Su carrera deportiva inició en el año 2009, cuando un vecino lo invita a los entrenamientos de la Escuela Municipal de Deporte Adaptable, a cargo del profesor Manuel Maciel, quien de inmediato vio cualidades en el joven para varias disciplinas atléticas. Desde sus primeras competencias, Jacob demostró que el trabajo realizado en los entrenamientos y el talento personal lo llevarían a conquistar metas más altas. Sus entrenamientos deportivos los realizó en Tepatitlán del año 2009 al 2012. Posteriormente, es becado por el CODE Jalisco y traslada su formación deportiva a la ciudad de Guadalajara, donde desarrolla mayores capacidades y se le abren las puertas para competencias nacionales, que posteriormente lo llevan a otras de índole internacional. Bajo el programa de CODE, Jacob se integra a la Selección Jalisco de Deporte Adaptado y posteriormente es seleccionado nacional en las disciplinas de lanzamiento de jabalina, de disco e impulso de bala. La trayectoria de este atleta queda de manifiesto en las siguientes competencias, donde se coloca siempre en el medallero. Paralimpiadas nacionales de 2009 al 2016, campeonatos nacionales de 2012 a 2015, abierto mexicano de paraatletismo de 2014 a 2016, Juegos para Panamericanos Juveniles 2017 en Sao Paulo, Brasil. A continuación, en la pantalla que se encuentra de su lado izquierdo o de mi lado derecho, podrán observar una breve reseña en un audiovisual breve antes de realizar la entrega de la presea. A continuación, en la pantalla que se encuentra de su lado izquierdo, a continuación, en la pantalla que se encuentra de su lado izquierdo, a mediante anticipate a particularly specialFO en la carretera desfreno. A continuación, en la pantalla que se encuentra de su lado izquierdo, a la columna que se encuentra de su lado izquierdo y en ese lado izquierdo, en el curso hacia arriba izquierdo deIR, en la pantalla que se encuentra de su lado izquierdo y Dimezevares del tiempo midi, señalando que저 듣en del gobierno metres angelico tomará sobre el cambio плpo de tu diversión que 노래, con ofrendas del tejido12 10 día Emma y pausa www Hola, yo soy Rodrigo Jacob de la Torre Huerta, tengo 19 años, soy atleta paralímpico de aquí de la ciudad de Tepatitlán. Yo inicié en el deporte adaptado a los 11 años cuando un vecino, su mamá, fue a invitarme a la escuela de deporte adaptado aquí municipal y ya platicó con mi mamá y fuimos los dos con el profesor Manuel Maciel y entonces desde que yo llegué él me vio cualidades para el deporte y me invitó a las competencias, mi primera competencia fue en el 2009 en Hermosillo, Sonora, ahí gané un oro y dos platas en lo que era lanzamiento de disco, impulso de bala y lanzamiento de jabalina y ya de ahí continué con los entrenamientos ya que me gustó bastante ese deporte y aparte yo me veía un futuro en ese deporte y continué, después ya en el 2010 comencé con lo que es la Olimpiada Regional aquí en Tepat y ya de ahí pasé a la Olimpiada Estatal en Guadalajara y de ahí otra vez a lo que es la Paralimpiada Nacional en el 2010, ahí gané tres oros en lo que fue igual lanzamiento de disco de jabalina e impulso de bala. Yo en el año 2012 me fui becado para la ciudad de Guadalajara a vivir allá en el CODE y entrenar para poder desarrollarme mejor allá ya que allá pues hay más equipo, todo está más estructurado y actualmente ahí todavía reciben el CODE. A nivel internacional está lo que son los abiertos mexicanos de para atletismo que es como de la región de aquí de Centroamérica, he asistido a tres de ellos, en el último que fue en San Luis el año pasado yo implanté récord nacional en lo que es el lanzamiento de disco y ya después ahora en este año en el mes de marzo asistí al Parapanamericano Juvenil en Sao Paulo, Brasil y ahí logré obtener la medalla de oro en lanzamiento de disco y plata en impulso de bala. Mi mayor satisfacción pues fue el escuchar el himno nacional al momento de ganar la preciada de oro y saber que ahí se ve todo el sacrificio y todos los años de entrenamiento que le he dedicado a este deporte. Pues yo invito a los jóvenes a que se acerquen a la dirección de fomento deportivo a preguntar porque aquí no todo es fútbol, existen más deportes que los invito a practicar y no solo a los jóvenes ni si no a toda la población en general que practiquen deporte. Un poquito de aplauso para este tepatitlense que nos llena de orgullo y es de esta forma con este mismo aplauso que lo invitamos a pasar al centro del estrado para que reciba de manos del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Tepatitlán, la presea 30 de abril. Gracias. 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 Salisco. Y. Pues como ya lo dije en el video me gustaría invitar a a la población a que se acerque. Más que nada a las personas con discapacidad que que se quiten este cualquier trauma o lo que sea que que les dé vergüenza salir a la calle o así que los límites no existen los límites simplemente están en la mente. Gracias. Cualquier persona tenga discapacidad o en esta vida que no existen los límites a los límites. Es muy importante que cualquier persona tenga discapacidad o no es igual. Aquí en esta vida todos somos iguales y buenas tardes a todos y gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tu mensaje Rodrigo de la Correguerta y este aplauso es para ti con muchísimo honor, muchísimo orgullo que nos has traído a que platicamos. Podemos tomar asiento. Continuando con el orden del día, se hace lectura de los antecedentes y la justificación del por qué se le entrega también la presea 30 de abril post-morte al ciudadano Andrés Zeta Barba Camarena. Andrés Zeta Barba Camarena, ganadero, hacendado, poeta, productor agropecuario y funcionario público del municipio de Tepatitlán y del estado de Jalisco. Nació en el Saus, Capilla de Milpillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el 22 de mayo de 1889, hijo de Porfirio Barba y Barba y de María Germana Camarena González. Realizó sus estudios primarios en Tepatitlán al cuidado de sus abuelos paternos porque sus padres se trasladaron a vivir a Unión de Tula. A la muerte de su padre en 1905, Andrés, con 16 años de edad, se responsabilizó de la manutención de su madre y de sus hermanas. Trabajaba como empleado en el centro mercantil de don Pablo Gutiérrez en Tepatitlán y en 1912 se casó con Juanita Barba Jiménez. De esa unión nacieron 11 hijos. En 1912 acepta el cargo de regidor y en 1913 de jefe político del municipio de Tepatitlán de Morelos con la condición de no recibir salario a cambio de sus servicios. Fue presidente municipal de Tepatitlán de Morelos del 26 de abril al 31 de septiembre de 1914. Siempre se destacó por su responsabilidad y capacidad en el trabajo. En 1918, don Andrés se traslada con su familia a Guadalajara donde inició su trabajo como hacendado luego de adquirir varias propiedades rurales. En 1921, don Andrés se incorpora a los Charros de Jalisco, recientemente conformado. Fungió como presidente en 1925 y en otros periodos posteriores. Fue el inicio de la leyenda del famoso equipo de los bigotones de Jalisco. Don Andrés Atabarba en su recia personalidad y sensible visión encontró remansos para la creación literaria con bellos y elocuentes poemas como el soliloquio del toro y viejo y frases que se hicieron célebres, patria, mujer y caballo. Y, en cada charro, un hermano. Después de una vida plena llena de grandes logros, murió en Guadalajara el 15 de julio de 1968, dejando un inmenso legado en la charrería mexicana. Don Andrés Atabarba fue pieza fundamental al convertir la práctica tradicional de la cría y el pastoreo de ganado a caballo en un elemento importante de la identidad de México, el charro. Andrés Atabarba Camarena, ganadero, hacendado, poeta, productor agropecuario y funcionario público del municipio de Tepatitlán y del estado de Jalisco. Nació en Elzaus, capilla de Vilpillas, municipio de Tepatitlán, el 22 de mayo de 1889. Hijo de Profirio Barba y Barba y de María Germana Camarena González. Realizó sus estudios primarios en Tepatitlán al cuidado de sus abuelos paternos, porque sus padres se trasladaron a vivir a Unión de Tula. A la muerte de su padre en 1905, Andrés, con 16 años de edad, se responsabilizó de la manutención de su madre y sus hermanas. Trabajó como empleado en el centro mercantil de Don Pablo Gutiérrez en Tepatitlán y para el año de 1912 se casó con Juanita Barba Jiménez. De esta unión nacieron 11 hijos. En 1912 acepta el cargo de regidor y para el año de 1913 de jefe político del municipio de Tepatitlán de Morelos, con la condición de no recibir salario a cambio de sus servicios. Fue presidente municipal de Tepatitlán del 26 de abril al 31 de septiembre de 1914. Siempre se destacó por su responsabilidad y capacidad en el trabajo. En 1918, Don Andrés se traslada con su familia a Guadalajara, donde inició su trabajo como hacendado luego de adquirir varias propiedades rurales. En 1921, Don Andrés se incorpora a Los Charros de Jalisco, recientemente conformado. Fungió como presidente en 1925 y en otros periodos posteriores. Fue el inicio de la leyenda del famoso equipo Los Bigotones de Jalisco. En 1931, a consecuencia de la reforma agraria, el gobierno le expropia sus haciendas, quedándose solamente con la hacienda La Peñuela, donde elabora su tequila alteño. Don Andrés C. Tabarba, en su recia personalidad y sensible visión, encontró remansos para la creación literaria con bellos y elocuentes poemas como El Soriloquio del Toro y Viejo, y frases que se hicieron célebres, como Patria, Mujer y Caballo, y En Cada Charro, Un Hermano. Después de una vida plena, llena de grandes logros, murió en Guadalajara, Jalisco, el 15 de julio de 1968, dejando un inmenso legado a la charrería mexicana. Don Andrés de Tabarba fue pieza fundamental al convertir la práctica tradicional de la cría y el pastoreo de ganado a caballo en un elemento importante de la identidad de México, el charro. De esta manera, les pedimos un fuerte aplauso para recibir a la ciudadana Blanca Barba Barba, hija de Don Andrés de Tabarba, camarena, en este homenaje post-mortem, quien es quien recibe la presea 30 de abril, de manos del doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Patitlán. Muchísimas gracias a la familia de Don Andrés de Tabarba, porque cuando iniciamos con todo esto, siempre nos apoyaron a proporcionar información y a conocer más de este gran hombre que dejó un legado en Tepatitlán, quien fue un actor político muy importante, quien siempre su condición era no tener sueldo y con ese sueldo ayudar a las personas, quien dejó un gran ejemplo, pero sobre todo la charrería, que es algo importante, que hoy la UNESCO la acaba de nombrar patrimonio de la humanidad, que para nosotros es algo muy importante, que Tepatitlán, sus delegaciones como Capié de Guadalupe, San José de Gracia, equipos charros que han traído premios nacionales muy importantes a este municipio, actualmente, no sé si es bisnieto o tataranieto quien participa dentro de un tataranieto, que también le ha traído premios, que está dentro del grupo campeón actual nacional de la charrería, toda nuestra admiración para ese gran hombre, que donde quiera que esté cada uno de sus 11 hijos y nietos, bisnietos, tataranietos, están muy orgullosos de él, que los que no lo conocieron lo llevan plasmado en el corazón por todo eso que le han heredado a ustedes como familiares. Muchas felicidades, enhorabuena y gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Continuando con nuestras palabras, precisamente es el nieto quien nos brinda un mensaje en este momento. Y eso me hace muy de agradecer, porque aquí estamos, su familia vinieron, bueno, vinieron desde Chihuahua, aquí están, porque nunca lo hemos olvidado, pero que las nuevas generaciones en el gobierno se acuerden de él, ¿verdad? A mí me llena de orgullo, yo los agradezco. A usted, doctor Hugo Bravo Hernández, al presidente municipal de Tepatitlán y al honorario, honorable regidor del ayuntamiento de Tepatitlán, muchísimas gracias, ahorita me dice mi mamá, hijo, acompáñame, para dar las gracias por parte de este homenaje, que quiero decirles que el año que está mi abuelo cumple 150 años, cumple 50 años de muerto. Yo creo que si yo me muero, para en la tarde no se acuerdan de mí, ¿sí? Y para nosotros, para cada uno de la familia de nosotros que estamos aquí, sí es cierto, es un gran legado, es de los más grandes de mi abuelo, haber dejado la charrería, que va a vivir y vivirá. Yo le tengo un dicho, y a la gente a veces no le acomoda, le digo, ¿quién quedó campeón este año? ¿O está el equipo? Pues ahí hay un descendiente de don Andrés. Y búsquenle. Y por años, por años, por años, han quedado campeones nacionales. Y aunque no seamos los que no hemos ido, o hemos nomás transcurrido en el deporte, es porque llevamos ahí una gotita de sangre de él, igual que heredar los ranchos, el trabajo del ganado, el cariño a los animales, a los caballos, pero más que todo, igual que mi mamá y mi tía Carmen, que todavía viven, y con mucho orgullo y agradecimiento a todos ustedes que se acudaron de mi abuelo, hoy estamos aquí, mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y de esta manera, precisamente, la hija, la ciudadana blanca Barba Barba, hija de don Andrés Zeta Barba, es quien recibe esta presea 30 de abril, como a manera de homenaje post-morte, don Andrés Zeta Barba Camarena. Hola, hola, ¿qué estás haciendo? Yo te había visto, pero estás. Bien, ¿cómo estás? ¿Estás hablando bien de ustedes? Bien, bien. Aquí Casual grabando una sesión de un palito. ¿Qué es lo que se vio un nacimiento de otra cosa? La investigué. ¡Maldita! con un fuerte aplauso y despedimos a la ciudadana blanca Barba Barba y a su hijo, a la vez mi nieto Diego Andrés Zotabarra trataban de recibir la presidencia del 30 de abril podemos tomar asiento con su permiso señor presidente punto número 5, clausura agradeciendo y no habiendo más apuntos que tratar agradezco mucho al honorable cuerpo de Cabildo siendo las 13 horas con un minuto del día 30 de abril del año 2017 se da por clausurada la sesión solemne de ayuntamiento muchas gracias a todos y que tengan un excelente tarde